Hola, tanto tiempo. Gracias mami. Gracias a mi mamá que me puso la cámara para grabar. Gracias a todos los que hicieron sus preguntas. Y nada, ¿cómo están tanto tiempo? Los extrañé mucho y bueno, nada. Hoy de fondo nos acompaña Evaluna Montaner con sus sencillos. En este momento está sonando This is Living. Le quiero mandar un beso, un abrazo enorme a todos los que estuvieran ahí. Gracias también a todos los chicos que preguntaron, a todos los que estuvieron ahí haciéndome el aguante y pidiéndome esto. Le quiero mandar un beso grande a la gente de Ecuador por este gran temporal que están pasando. Le mando un saludo a mi amigo Damian, a mi amigo Omar y a toda la gente de allá que Dios los bendiga y que los guarde, los que voy a ir a recuperar pronto. Y también a los chicos de Los Primos. Suscríbanse a su canal que tienen unos videos espectaculares. Les mando un gran saludo. Y bueno, comencemos. Bueno, la primera pregunta que me hicieron fue de Diego, de México. Le mando un abrazo enorme. Que me dice una pregunta que ya sabe, que no sé por qué me la ha preguntado, pero me pregunta quién es tu mejor amigo y sabe qué es él. Sabes que sos yo, lo sabes. Sos mi mejor amigo. Y nada, gracias por estar siempre, en los momentos, en los malos, sin todo. Gracias. Bueno, ahí están todos ustedes, los chicos de piratas en Twitter, escribiendo a full. Les mando un saludo enorme a ustedes también. Nada. Emma me preguntó si existen los ovnis y bueno, acá hay uno. No, mentira. No existen. O sea, no existen. Pero bueno, gracias Emma por la pregunta. S me preguntó qué me gusta hacer en mis tiempos libres. Y bueno, fíjate, como que no sé, como que casi no tengo tiempo libre porque si no estoy estudiando, estoy con mi familia, si no estoy con mi familia, estoy con mis amigos, si no estoy con mis amigos. Perdón. Estoy haciendo... Bueno, ahora estoy haciendo el video. Me agarré la tarde porque hoy no tengo clases, así que hoy me agarré la tarde para hacer este video. Eh... O estoy... Haciendo un poquito algo. O estoy cantando, o estoy haciendo fotografía, o estoy haciendo gimnasia, o estoy... Haciendo algo, o sea, como que no tengo casi tiempo libre. Pero sí, me gusta disfrutar de mi familia, de mis amigos, de los que tengo acá, de los que tengo lejos. Y nada. Después... Diego, mi gran mejor amigo, me me pregunta qué se siente poder cantar. Mmm... No, la verdad que para mí esto es un sueño hecho realidad. Nunca imaginé y nunca pensé que lo iba a poder lograr. O sea, nunca imaginé estar arriba de un escenario cantando delante de muchísimas personas. Para mí es hermoso, es un sueño. Realidad, más que realidad, es hermoso. Estoy muy feliz de que este sea mi propósito acá en esta tierra. Sí, es hermoso. La verdad que es hermoso. Trabajar en un mundo artístico, para mí es algo espectacular. Hacer videos para YouTube, hacer fotografías para marcas y para esas cosas, es hermoso. No, es muy bonito. Y nada. Después, Dari, te mando un beso gigante, Dari, te quiero mucho. Me preguntaba, ¿cuál fue mi mayor bendición en la vida? Bueno, yo creo que mi bendición más grande de la vida han sido mis papás, porque... La verdad es que ellos son excelentes conmigo. A pesar de que a veces tenemos alguna que otra diferencia, pero conmigo son lo más. Yo los amo con toda el alma, porque han hecho las mil y un cosas por mí, que nadie se les puede imaginar, todo lo que hicieron mis papás por mí. Y yo, o sea, voy a estar eternamente agradecido por eso. Y nada. Dios me ha dado unos padres espectaculares. Los amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Para mí son lo mejor. Después, otra de mis grandes bendiciones fue conocer en persona a esta joven que están escuchando ahora. Ahora, Evaluna Montaner nos está acompañando con... Se existe. Te mando un beso, Evaluna. Te quiero mucho. Te quiero muchísimo, que Dios te bendiga. Y bueno, fue un sueño realidad que tampoco pensé poder cumplir. Encima lo cumplí dos veces. El 15 de noviembre de 2014 y el 1 de agosto de 2015 estuve frente a esta joven, que la verdad fue una bendición tremenda en mi vida. Dios me ha regalado esa herida y fue hermosa esos días. Y este año espero poder hacerlo de nuevo. Y nada. Después... Me preguntaron qué animales me gustan. Bueno, fíjate que a mí me gustan los perritos y los gatitos. De hecho, tengo dos. Un perro y un gato. Y ahora pronto va a venir un perro nuevo. Gracias a papá. A mamá no le gustan. O sea, no le va a caer bien. Pero bueno, por eso sí. Va a venir un nuevo perro. Pero mamá nos deja tener animales. Así que gracias, mate. Amamos papá y yo. Y parecemos que me dan miedo. Me dan mucho, mucho, mucho miedo. Todos los animales que se rasen así como víboras, arañas, cucarachas, ratas, ratones. Bueno, todos esos animales así que son feos. No, 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 no. Me dan mucho pánico, miedo, jovia, terror, absolutamente todo. Y no, la verdad que no. No, 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 no puedo. Después... Para que una chica fuera mi novia, qué tiene que tener. Bueno, o sea... Yo me enamoro mucho de la persona más de acá adentro. Más de lo que es acá adentro. No me llevo por el físico. Tiene genugia y cerveza, espéré, esposa. Tiene una시다. Tiene que hacer nada más, cómo Kindly que tiene, Tiene como un corazón living timenista. Es una chica buena, compañera, amable, tierna y amorosa, así, tipo yo, que me fascina. Me gusta que tengan pelo así como súper súper largo para jugar con su pelo. Me fascina jugar con el pelo de las chicas, de mis amigas, o de mis sobrinas, de mis hermanas. Me fascina jugar con el pelo largo. Y nada, otra cosa, no sé. No sé. Después. Dari, preguntaste si me gustaba la pizza. Bueno, me gusta la pizza, pero acá hay un reto en el que tienen que participar todos. Tienen que adivinar en los comentarios de qué forma me gusta la pizza. No se las voy a decir. Es de la forma más anormal que le puede gustar a un ser humano la pizza, pero bueno, así me gusta a mí. Y nada. Otra pregunta que estaban haciendo por ahí era que, ¿qué es lo que más anhelo? Bueno, no sé. Son muchas cosas. Mi sueño más grande es ser artista. Bueno, lo voy a cumplir así como de a poquito. Lo estoy haciendo ya, llevo nueve meses de carrera. Estoy súper feliz. Bueno, ser artista, ser papá y ser esposo. La verdad que eso sería muy bonito. Y poder inculcarle a mis hijos el camino de la música, el camino de ellos. Entonces es como que me fascina, me fascina, me fascina. Yo soy muy fan de todos los artistas musicales y siempre me la paso navegando por YouTube, escuchando diferentes artistas y nada. O sea, mis metas son esas y bueno, siempre hasta donde Dios me guía, hasta donde Dios me lleve. Él me consiente mucho y me da todo, me da todo, me da todo, absolutamente todo. Y no, para mí es un sueño hecho realidad y... Bueno, no sé qué ha pasado con la música, se ha detenido. Pero ahora tenía que venir a volver a Montaner con Yo me salvé. Pero bueno, no sé qué ha pasado. Y bueno, nada, como que esta es una primera parte de todas las preguntas. No sé por qué no salió, Yo me salvé. Pero bueno, hasta acabo de hacer el video porque si no va a quedar así como súper largo. Les quiero dar las gracias por participar. Me pueden buscar en mis redes sociales como en Twitter, arroba Santilli Emanuel, Santilli con doble L. En Instagram, arroba Emanuel Santilli. Y en mi Facebook estoy como www.facebook.com barra Emanuel Santilli Oficial. Dame tu like. Y ahí, en mi Facebook personal, envíame la solicitud de amistad, estoy como www.facebook.com barra Emanuel Santilli. Y bueno, nada, gracias por estar. Suscríbanse a mi canal. Y espero sus comentarios, sus opiniones, de qué quieren que charle en un próximo video. Pregúntenme lo que quieran, lo que sea. Y muchísimas gracias por estar. Que Dios los bendiga, los quiero muchísimo. Y les mando un beso y un abrazo enorme a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por estar. Mala mierda, perdón.